En política, el 2018 comenzó hace un año, cuando Pedro Pablo Kuczynski anunció el indulto a Alberto Fujimori, un enjuague apenas disimulado con Kenji Fujimori para hacerse con los votos que le permitirían salvar su presidencia a cambio de una liberación que no correspondía por ley. Hoy sabemos que Kuczynski pudo perfectamente ahorrarse esa traición a los votantes que definieron su elección, a las reglas de juego de la democracia y a la decencia más elemental, pues igual perdió el cargo y el indulto terminó siendo revertido por la justicia. También sabemos que Martín Vizcarra no fue esa marioneta a la que el Fujimorismo pensó que le entregaba el poder, pues a Vizcarra le tomó poco tiempo comprender que era imposible entenderse con la oposición por el camino del diálogo, que no le quedaba más remedio que enfrentarla si quería garantizar su supervivencia y un mínimo margen para gobernar. Un Fujimorismo cegado por el rencor y las ganas de revancha, llevado por el hígado y no por el cerebro, empujó fuera de la presidencia al presidente que estaba dispuesto a transar y entronizó a aquel que, manejándose dentro de los márgenes de la ley, lo avasalló en unos meses, empleando la beligerancia del enemigo en su contra, casi como un peleador de judo. En contra de lo que tantos cínicos e interesados repitieron, el 2018 fue el año en que la justicia se puso los pantalones, estuvo a la altura del reto de enfrentar a la mayor trama de corrupción en la historia de la región y fue tras los peces gordos. Hoy Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva y Alan García vive un permanente ataque de nervios luego de un vergonzoso intento de asilo en Uruguay, mientras esperamos esa marejada de información que debería llegar a mediados de enero desde Brasil gracias al acuerdo que la fiscalía suscribió con Odebrecht. Hablamos de los dos políticos más poderosos y escurridizos de nuestro país, que por lo mismo parecían inalcanzables para la justicia, pero no podemos olvidar los nombres de Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Susana Villarán y Alejandro Toledo, cuyos procesos no deben quedar a la saga, siendo el 2019 el año en que deberían formalizarse muchas denuncias fiscales y concretarse algunas condenas firmes. El 2018 ha sido un año especialmente vertiginoso en la política y la lucha contra la corrupción, a cápites que en Perú parecen indesligables. Todo parece indicar que con los altibajos propios de una política como la peruana, el año que viene se presenta menos movido e incluirá la reforma política postergada por tanto tiempo, algo que ojalá se traduzca en un mayor crecimiento de nuestra economía y unas mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Muchas gracias.